La primera recta en ese momento, ay, 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 que caída cuando se viene expertos para México, su recta, a ver, cuando se viene el corredor del mayo para la primera posición, aparece Moncólico Villegas, entrando aquí para el segundo peralte en ese momento, Villegas, Villegas, empieza Amaya en el 665, está también Amaya, os regimos ahora, Amaya se viene para la primera posición, no debería estar este deportista atravesando la pista. Ahí se viene Amaya, en cuanto el número 600 para la segunda, Sergio Sepúlveda, va pasando la deportista.